buenas muchachos estamos en un episodio de action die rocks y hoy tenemos un un episodio especial no está guiado el canal cómics stream así que bueno vamos a hacer el tag del cine si son 17 preguntas o el cine que vamos a responder cada uno el staff el team este es el otro y somos acciones y al final vamos a nominar algún canal así que estén atentos porque capaz es usted el próximo nominado bien que verlos al final vamos con la pregunta si con la primera película favorita película favorita ice white ojo bien cerrado de stanley cubri con nicole kidman y tom cruise la última la última está de cubri y después se lo mataron no sé qué pasó en 1999 muy buena esa sería mi película favorita porque 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 está muy bien filmada está como está hecho la música todo es dinero tica mucha cuestión pero hay mucho cuestionamiento de cosas que como que va descubriendo después de verla varias veces más entendiendo a qué va la película es muy interesante así que bueno esa es mi película favorita mucha gente la miró mucha gente vio esa ice white shot y no la calor pero le dijo ah ya la vi no mira hay una parte que mirá por qué no mejor porque hay una parte que sólo hablan de ellos dos como 15 minutos 20 minutos de ellos hablando y no te aburre porque está también hecho todo que te interesa como que un interés a la mente siempre las pelis hablan y capaz ni te interese si a que pasen acción de lo rápido tiene mucho te interesa que hablan que hablen de lo que había pasado antes y lo que ellos saben es muy bueno es mi película favorita ponele en realidad hay muchas pero ponele que es esa a la gonzá mi favorita es el club de la pelea por fincher y no estoy seguro que sea mi favorita pero en este momento sí claro porque yo también podría ser el club no es una de mis favoritos y a ver son películas que nos gustan nosotros esto no quiere decir que son las mejores películas del mundo porque ni idea es que nos guste a nosotros cada película favorita pero es difícil porque hay muchas películas favoritas bueno hay una película de animación francesa llamada persepolis es de mahanes atrapi que es una escritora más o sea ella hace cómics es árabe y hace cómics bueno y en la película persepolis te cuenta cómo podríamos vivir en un país que no es suyo esas complicaciones de una joven no eran contando en una animación muy copada y salió en él ya te digo estaba viendo ahí 2007 tuvo muchos premios y fue interesante lo que está bueno para soslayar es la carrera de de mahanes atrapi porque hizo un par de digamos en las gráficas muy buenas número 2 actor y actrices favoritos favoritos matthew mcconney diría yo y actriz voy a decir amanda seafri solo por ahora aragónse a mi actriz favorita jamie de curtis y mi actor favorito iba a decir jean carrie pero si yo diría como actor es favorito de ryan gosmin que hace buenos ejércoles de drama porque así y el cliente de la y es una persona que me gusta y el chino que es es una persona que es una persona que el chino que el chino que el chino que es del chino que el chino que el chino y ahora seguimos la pregunta número 3 que es director favorito director favorito y bueno Stanley Kubrick o David Fincher Estoy con los dos Los dos no puedo decir Voy a decir Kubrick Pero David Fincher para mi tiene más peligros Bueno Casi todos ¿Vos? Cabe destacar a David Cronenberg Pero yo lo voy a elegir Que está bueno Pero voy a elegir uno más joven, Alan Scott ¿Por qué? Mi peli favorita Que no es mi favorita tampoco ¿Cuál? No la puedo mencionar Mi peli favorita No la puedo mencionar porque viene después Mi peli favorita Que no es mi favorita ¿Sabes? Dale, ¿vos? Bueno, a ver Hay que pensar en la figura del director En que piensa la idea La plasma La dirige, la filma Está bien Es parte de un equipo grande Digamos Que colabora Pero así como director Clint Eastwood Que sigue haciendo películas hasta el día de hoy Tienes más de 70 años E hizo la mula Hace poco Era antolino Golfe del destino Jarre el sucio Hizo Es más Dirige Actúa Hace todo Así que Clint Eastwood Es uno de los mejores directores Que sigue haciendo estos el día de hoy Tena número 4 Película que me hizo llorar Hay dos Pero una era El hombre bicentenario Oh, ahí La mía es re simple Seguro que todos lloran con la misma Siempre a tu lado Siempre a tu lado Y el perro japonés Y el perro Akita Y la mía también Es un clásico De mi infancia Quizás nuestra Un poco antes An American Tale Un cuento americano Si no lloraste con esos raponcitos Realmente no tenés corazón Película odiada ¿Qué película odias? ¿Qué película odias? Cualquiera de más No, no sé Sí Los Vengadores Los Vengadores 1 Avengers Sí, la una Dirigida por no sé qué Bueno Yo iba a elegir La película de Superman y Bros Porque yo en ese tiempo Me gustaba mucho Mario Y me inspiraba mucho Y me daba Humor Los cosquilleos Pero La adaptación a la película Al cine Me pareció una cagada Y me hizo mal Y se me llevó una decepción Bueno Para mí La pelula Que no disfruté para nada Es Hulk 2 A mí Me entretuvo En su momento Pero No tuvo para mí Hulk 2 Digamos La esencia de la 1 O de el comic Así que bueno Digo que Hulk 2 Fue una de las que No habría Que me pasen A menos que me pasen No, dale No, siempre Más de 2 veces 6 Saga abandonada ¿Qué saga dejaron de ver? El señor de los anillos No vi lo del Hobbit Vi todo el señor de los anillos Pero no vi Como que sigue Parte de la sala Sí, sí Y es más Saldrá una serie Ah, bueno ¿Vos? Yo no terminé de ver Indiana Jones La última no la vi No digo que sea mala Pero no sé por qué No la vi Y quedó colgada Así que es esa Las otras me gustaron ¿Y Santiago? Yo vi A ver Los juegos de la 1 Y me gustó Y conocí gente Que es muy fanática De los libros Y nada Como que me gustó Más o menos Por la película Como que la saga En sí es buena La de Hunger Games Muy parecida A Paraglorial Que es japonesa Pero bueno No terminé de verla Y me la de vos Quizás La termine de ver Y me convenza Así que Los juegos del hambre Es mi saga Que abandoné Pero no por mucho tiempo La cara de vos ¿Sigue la siguiente pregunta? Dale, sí Ahora vamos Let's do it 7 Género favorito Y género odiado Let's rock Comencemos con género favorito Tengo Drama y terror El drama y el terror Son mis género favoritos Pero voy a elegir el terror Ah bueno Yo elegí algo Medio semejante Pero no Lo que tiene que ver Con las dos cosas parciales Drama y terror Está bueno, sí Snuff 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 Segundo mejor favorito Segundo mejor favorito Sí, también A ver ¿También qué? El drama En su disco Se le puede ver Como un thriller O sea Como un suspenso Que va A una parte Con un poquito más Digamos Pero bueno, sí A ver Yo diría Thriller Y después diría Ciencia ficción O sea que me gusta mucho Las figuras de Ciencia ficción Me gusta pensar Un poco Un tópico ¿Cuál te gustaba igual, no? Eso fue Que nos gusta Ahora la que odiamos ¿Qué género odiamos? Y no sé Parle de que el musical Ah, maravilloso Sí, sí Yo te iba a decir lo mismo Musical Pero depende Sí, depende mucho Hay alguna que otra que zafa Pero hay bastante Sí, hombre Sí, musical Hay motos Es re raro Porque me gustan los musicales Pero Son Casi De lo que me gustan los musicales Son de películas De dibujos Sí No en películas así De actores Bueno, voy a decir No, de amor no Porque me gustan los películas Pero no sé ¿Qué género que odio? Sí A ver Es películas Solamente amor Es Comedia 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 Sí, por usted Hay una que no me interesó Nunca mucho Que hay buenas películas De ese género Son las bélicas Que no, 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 no de pelota Las bélicas también Es un Me pasa muy No, no, pero lo paso muy por alto Lo paso muy por alto Para mí Hay un género Que es un subgénero En verdad Que es el Películas en la ruta Roadmood Roadmood Ah, películas de autos Esas me aburran Las que son tipo Viajes Sí, películas de autos Ahí están Es un género ¿Es un género Esas películas de autos? No Sería Sería A ver Humor shanky Como cuarta Son las bélicas Furiosos, por ejemplo Sí, no, no Sobre autos Está bien Sí, es un subjuego En mi caso son Estas Roadmood Viajes en auto En carreteras Gente hablando En su frente de lugares Pero, bueno Una de mis favoritos Pregunta 8 Bueno, considero 8 Película de la infancia Película de la infancia El Rey León El Pequeño Pony A mí me gustó mucho, mucho Starlet la espía El Pequeño Pony Esa Vos dale, va a ver Siguiente Hashtag Harlet la espía Ahí lo ponen en los comentarios ¿Sí? No se lo olviden Pero, bueno Número 9 Mejor banda sonora Es la de Rocky Esa es muy buena No, pero no por ese tema ¿Por qué? No, pero por todos ¿Por todos temas? Sí, el Joven de Distance Espeño Bell ¿Quién es el pelo? El pelo compuso ¿Quién es? Bill Conti Bill Conti Bill Conti Bill Conti Sí Sí, sí ¿Vos? No sé Yo iba a decir una Pero me olvidé Ah, sí Tengo dos Mamma Mia Mamma Mia Sí Grisería Fría Y me gusta también La peli ¿Cómo se llama la de Jack Black? De Fruits of Destiny Ah, la que tiene el mejor tema del mundo Sí ¿Y Tinas y sí? Sí, yo sí También me gusta mucho Ese es muy bueno ¿Y vos? Para mí es Ernio Morricone Es un compositor italiano Que hizo muchas películas Italianas Hasta la que me le encanta Bueno, pero Podría A ver Él Claro Después hizo Pero él Arrancó en los 60, 70 Componiendo Para, digamos Su país Y bueno Con mucho éxito Y después fue para Estados Unidos Hizo cosas con Garantino Así que Ernio Morricone Es más Sigue haciendo Shows hoy en día Y más Una amiga Los pudo ver En Inglaterra Estuvo muy bueno O sea Sigue este día de hoy Creando Y mostrando su arte Y eso Eso fue el Soundtrack Dale De nuestras vidas Pasemos Peli más vista The Matrix The Matrix La peli más vista Porque la pasan en la tele Todos los putos Los mismos En Telefe Es terminé Y todos los dos Oh, esa es buena Pero siempre la vi igual Como ¿Por qué? Porque está rebuena Ojo, bien cerrado También es una peli Que vi mucho Bueno, yo que vi Un montonazo No sé más La más vista Dale La más vista Para mí es American History X Listo Pasó Ya la conocen No se falta Hablar mucho De Edward Norton Tenemos un grande parto Donde haga el Oscar Bueno, esa es la peli más vista Ahora Consigna 11 Locura por una peli De Matrix Salía Locura por una peli Sí, de Matrix Sí ¿Esa seguía la otra? ¿Seguro? Sí Sí, Matrix ¿Qué película te puso así re loquito? Bueno, los 5.000 dedos de Mr. T Es una peli vieja Creo que tiene por años 50 o 60 De por Zeus En mi caso La más loquita Que me hizo ahí Como ¿Qué onda? Es Donnie Darko 12 Mejor y peor adaptación Mejor y peor adaptación Mejor y peor adaptación La mejor Ponele que Watchmen Ponele Y la peor La peor No sé Una de Marro No sé No, es una adaptación Ah, boludo The King of Fighters The King of Fighters Esa es la peor ¿Cómo, Gumchang? Para mí La naranja mecánica Es la mejor adaptación En mi opinión Y la peor Y bueno Puede ser Super Mario Brothers Como la que ya mencioné Como peli que me dice O Dragon Ball Evolution No soy fan de Dragon Ball Pero prefiero vivir en la serie Antes que ver esa mierda Sí ¿Y vos? Bueno, como A ver Mejor adaptación El Padrino ¿Sí? De adolescente Leí bastante Al Digamos Al escritor Tiene también Otros libros Hay un hombre Un hombre El siciliano De Mario Pulso Es un gran escritor Está bueno Y como que leí primero Obras de él Y después Vi El Padrino Y después leí El Padrino Y nada Muy bueno Igual Hacerlo así Habla de un Muy obsesivo Que lo hizo tal cual O sea Muy genial Esa adaptación Está muy fanático De los Thanos Estoy con los Thanos A morir No sé por qué No sé por qué Pero Mejor adaptación Tiene que superarla O pizza con fideos O Un Pancho con fideos O sea Mejor adaptación El Padrino Oh dale dale Películas para dormir Eh Uff Qué querida Primera ¿También la lista Así? Sí, sí, sí Películas para dormir La número 13 La buena de Marvel Talía No sé Decimos Me spoilean la mía Infinity War De una Alice in Wonderland La de Tim Burton Sí Fiel cine Y me dormí Quizá sea buena Yo no sé No me dormí con ningún nadie Yo sé Venga Está buena Dormir con una película de fondo Ahí que suene No, no No suena hacer eso 14 Villano del cine favorito Arranca vos Arranco yo Arranca él Villano del cine Freddy Krueger Es un buen villano Tendré que ser muy apoteósico Pero yo voy a ir con Maliborgia De vuelta De vuelta ¿De vuelta qué? De vuelta Ese personaje Ahí En nuestras mentes Maliborgia ¿Tan malo es? Sí ¿Tan malo es para vos? No es para vos Más o menos ¿Por qué de vuelta? Sí, lo dijo lo mismo Primera vez Hoy Ahora Recién Pero siempre El hombre en la vida Un día Tengo con él Tiene una especie De bueno Sé que es malo Pero tan malo Yo voy a nombrar Un personaje Ya el nombre lo dice todo Maliborgia Ya es malo Eso es malo Es Norman Straczynski Es un personaje De Leon El profesional Sí Que era Ah, sí No, no es malo Ese policía Ah, el policía De Gariborgia Ese bardero Te jode Lo odias Lo odias Entra la película Pero está también actuado Que No, igual Lo odias O sea Es Malo Tiene algo Que sí Bueno Él entiende cosas Es del barrio Pero es malo Es forro Es forro Y como se pone Se ensaña Sigamos Muy bueno Seguimos 15 Películas pendientes ¿Qué películas Tienen pendientes Para ver? Eh, la del Vive, ¿cómo le se llama? La de Matrix 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 4 Claro La nueva John Carpenter El El príncipe De las tinieblas No sé Esa No tengo pendiente ¿Vos, Gonzalo? Yo tengo más En realidad Pero bueno Ponele que Yo hago una Que se me ocurre Que no la encontré En internet Y YouTube Para mí es Inferno Es la continuación De Suspiria Ah, Suspiria La tengo pendiente A ver Suspiria Mirate la última La tengo pendiente Suspiria Y también tengo pendiente Varias más Yo la vi La clásica la vi Suspiria La vieja es una trilogía Es la madre De la lágrima También La tengo pendiente O la vieja De Inferno Todo eso 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 Ah, The Billion La tengo pendiente Que creo que es From Billion From Billion No, From Billion no The Billion Esa no estaba pendiente Esa no From Billion ya la vi The Billion Que es de creo De Fulci No, perdón De creo Y varias Hay varias Que tengo pendiente De terror Así Yo quiero ver La última bit También la tengo pendiente La última bit Tengo pendiente La última de Tarantino Esa no tengo tanta Tengo varias pendientes Sí, yo sí Sí, tengo un par Sí Porque pasa ahí En un Hollywood Bueno, se me suma eso Pero bueno Está muy bueno Seguimos con más preguntas Bueno Mejor Frases del cine Penúltima pregunta Frases del cine Frases del cine Welcome to my war Bitch Freddy Freddy, you're a bitch Sí Ah, si no Buoy No, pero No, pero No, sí Dale Dale Dale, vos No, decida Que no se me borra nunca Are you talking to me? Ah, are you talking to me? Taxi Digo Are you talking to me Or are you talking to her? ¿Qué sea? Dale Uy A ver Una frase Qué complicado Qué complicado Bueno, la gente Es la primera vez que te aparece en la cabeza Bueno Adriana ¿Cómo son? Es mago de Dios Cuando la mía dice Esto No, no, no La anterior Esto no es Kansas Toto Como dice Che Toto es el perro Ella no era el perro Como que mira O sea Viaja Viaja Del lugar Y dice Che, no co Esto no es coca, papi Es exacto La frase, bueno Digamos En mago de Dios Traducida Esa es la pregunta Y ya llegamos A la final No, dale Hemos llegado a la final Finalísima Sí La última pregunta Que es la pregunta Que más se espera Monza Películas para pensar Son pejines Para Ver Y decir ¿Qué estoy? ¿Cómo? O sea Hay muchas O que te dejan Con ganas Para decir Bueno Quiero investigar más ¿Vamos a por qué vamos a? ¿Va a alguien? Sí Vamos a la primera Bueno Yo voy a elegir La película Naked Lunch Que nada Es una película De almuerzo en pelotas Vos la mirás Y cuando llegas Al final Lo pasará Y dice Está perfecto Y está perfecto Pero Te podrás pensar ¿Por qué carajo La viste? Te podrás decir exactamente Pero al mismo tiempo Decís Che, qué buena que está Pero al mismo tiempo Decís ¿Por qué me quieres sentir? Vale El ícola para pensar Sí El ícola para pensar Y bueno The Matrix Yo creo que es una película Para pensar bastante Bunker Por eso Puede ser Gonegir Gonegir De De Coso De 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 Tuchón Bunker está buena para pensar ¿Con quién te metes? ¿Con quién te vas a meter? De 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 Bueno Y la mía Así como para pensar Que me dejó Así como Guau Fue Pi La fruta Pi De Darren Arnowski Hoy en día Él tiene una carrera Re impresionante Pero Pi fue su ópera Prima en blanco y negro Así Hecha en la En la escuela de cine Pero ya había algo Un genio en él Bueno La fruta Es Así que Eso debe ser Esa es mi fruta Pi De Darren Arnowski Hemos llegado Al final Hemos llegado al final De este tag Fue largo Comic Stream Así que Hicimos lo mejor Para que esto Sea lo menos aburrida posible Bueno Bueno vamos a Voy a Bueno Ya está Tengo que nominar A un canal Y voy a nominar A ver Alguien de cine Voy a nominar A Cinefondo A Nico De Cinefondo A vos Estás nominado Y bueno Después vos podés Nominar A otro Así que bueno Estas son las preguntas ¿Las anotaste? Suscríbanse Suscríbanse a mi canal Y el logotipo Está por acá Está allá El logotipo Está justo El logo está Ahí Está justo para allá Pero queda Digo México y Loria No Está acá No importa Está allá Suscríbanse a mi canal Si quieren Y ponle like Si les gustó el video Y si les parcheo aburrido Díganmelo Digan Che es re aburrido Y si les parcheo muy largo Díganmelo Y si les parcheo una mierda También Y si les parcheo que está bueno No digan nada No digan un abrazo Si me ven a la calle Denme un abrazo Vean películas Y si lo ven a Bonza Tienen un tomatazo Sí Y si lo ven a él Cambia Eh No saluda Casi Todo bien Vos sos de Ayondeles No díganlo Vos sos el chabón Hacen un saludo de lejos Y yo diré No De lejos No lo toquen Por favor Si le preguntan Vean cine Que está buena y nada más Un beso Vayan al cine Barato Bien barato Y yo diré No lo toquen